Vuelven los pases veteranos a Free Fire, si mis amigos ya 100% confirmado por acá, bienvenidos a un nuevo video del tío Somita Chapin por acá en el canal secundario y es que en el canal primario pues no notificó creo yo a toda la gente y por eso de que les traigo por acá lo que es esta información sean bienvenidos a un nuevo video y ya saben suscríbanse por acá al canal secundario del tío Somita Chapin por acá con la mejor información dándole duro pues al Free Fire por acá con las noticias que en el canal grande no se notifiquen y una que otra cuestión y ya sabes pues ya sabes suscríbete hermano acá abajo te dejo lo que son más videos después de ver esto para que vas a echarle un vistazo y pues veamos todo 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 lo nuevo que se viene hoy bueno 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 quiero comentarles que ya en esta región prácticamente ya se está habilitando lo que es este apartado para nosotros poder obtener el pase élite totalmente gratis que pase élite en este caso les estoy hablando del pase élite del próximo mes del pase élite del mes de diciembre dos mil veintidós si mis amigos estará gratis para todo mundo recuerden que para nuestra región de la TAM estaría disponible entre el veinticuatro y el veinticinco de diciembre bienvenidos cracks bienvenidos a todas las personas que van ingresando por acá y se les agradece por ese gran apoyo esto estará disponible del uno de diciembre hasta el treinta y uno de diciembre ok bueno en esta región quiero comentarles que lo más importante de todo esto es esto mi hermano dice adiós pase de élite hola pase bulla free élite paz prácticamente pase élite gratis logueate desde el uno al treinta y uno de diciembre o sea en cualquiera de esos días para poder obtener lo que es el pase bueno ahí es lo que tenemos por acá en esta región o sea te lo dan de todos modos totalmente gratis pero lo que más nos importa es esto mis amigos dice hall of élites lo cual nos indica pues el regreso de los pases élites pases élites artículos de los pases élites antiguos volverán en diciembre después del dos mil veintidós ok dice por acá ep items que serían los ítems del pase de élite regresarán estarán disponibles solo en el bulla paz como las cajas de las cajas ultra raras bueno eso es lo que tenemos por acá de título prácticamente garena free fire nos está indicando por acá de que va a estar viniendo lo que es un evento totalmente exclusivo que significa eso vendrá lo que son eventos por tiempo limitado para que lo tengan en cuenta y pues obviamente podamos obtener lo que son estas estos ítems de pase élite antiguos veamos por acá un pequeño trailer que tenemos en estos momentos se los paso a continuación por acá veamos cerremos primero que nada acá regresemos ok ok acá lo tenemos y pues prácticamente acá en el centro garena free fire nos está dando lo que es este trailer lo cual dice adiós ep que es prácticamente pase de élite bulla paz vamos a darle por acá adiós pase de élite ese es el actual que tenemos nosotros en el juego y nos trae lo que es esto dice el último pase de élite estará siendo gratis o sea el pase de élite del mes de diciembre ya platicamos acerca de eso ya saben amigos suscríbanse al mejor canal de noticias con la mejor información y pues continuamos por acá como estarán observando ustedes dice por acá ahora di hola al pase bulla prácticamente este nuevo pase bulla es el que estará llegando a partir del mes de enero 2023 para que lo tengan en cuenta estará llegando con lo que son ítems totalmente nuevos y pues obviamente que podamos obtener todo mundo bueno vida rewards lo cual indica que son mejores recompensas paredes glue skins legendarias skin de armas legendarias skin de ropa legendaria también pero lo que más nos llama la atención es esto dice después del 2022 dice los ítems del pase de élite antiguos o veteranos regresarán en el bulla paz como objetos ultra raros eso significa que estos eventos por tiempo limitado que estarán disponibles a partir de diciembre yo creo que todo diciembre pues serán objetos ultra raros o sea tendrás que gastar en mi imagino que son cajas drops son cajas prácticamente en esos eventos y pues tú vas a poder obtener lo que son cualquiera de esos premios que son ultra raros en este caso lo que son los pases de élite bueno de hecho no son los pases de élite sino que solamente que te dijera yo partes del pase de élite dice por acá colecta ítems del pase élite antiguo en eventos de tiempo limitado en diciembre 2022 si mis amigos ya está 100% confirmado por lo cual lo único que les digo es que se suscriban al canal pues vamos a traer lo que es mucha información por acá disponible para ustedes tendremos lo que se va de lo que es el pase élite que tenemos actualmente o sea la interfaz el diseño es el que se va luego llega lo que es el pase élite de bulla y acá nos muestra lo que son los las cajas pues en donde estarán llegando en eventos ultra raros según nos indica por acá espero que te haya gustado mi vídeo soy SomaGamer y pues nos vemos hasta la próxima te cuidas bye y hasta pronto y hasta pronto